Hola, hoy vamos a ver la fusión de sociedades. La Ley 3.2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles regula en sus artículos 22 a 67 la fusión de las sociedades de capital, definiendo el artículo 22 que en virtud de la fusión dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creación o una de las sociedades que se fusiona. Es decir, que dos sociedades se fusionan para que exista sólo una fusión. Podemos distinguir entre fusión por creación de una nueva sociedad o fusión por absorción. La norma de registro y valoración que regula la fusión de sociedades es la norma 19 del Plan General Contable 2007, mediante la aplicación del método de adquisición. Las diferentes fases que debemos llevar a cabo para su registro son, en primer lugar, identificar a la empresa adquirente, es decir, identificar cuál de las dos o más empresas es la que va a obtener el control del negocio resultante. Identificar y determinar la fecha de adquisición. Tenemos que identificar cuál es la fecha en la que efectivamente la empresa adquirente obtiene el control del negocio. Reconocer y valorar los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a valor razonable. Cuantificar el coste de la combinación de negocios, es decir, lo que va a entregar la entidad adquirente para adquirir a la otra sociedad. Determinar el importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa. Tenemos que ver si hay diferencia entre el valor razonable que tienen los activos y pasivos que se van a adquirir y lo que se entrega para su adquisición. Y por último la contabilización. Los cálculos que debemos llevar a cabo para llevar a cabo el registro de la fusión se clasifican en diferentes etapas. El primero sería el cálculo del patrimonio real a efectos de fusión. El segundo paso sería cálculo del valor real de las acciones. Cálculo del número de acciones a emitir. Y contabilización por parte de la empresa adquirente y de la empresa adquirida. En cuanto al cálculo del patrimonio real a efectos de fusión, partimos del patrimonio neto contable de la entidad y debemos realizarle una serie de ajustes de fusión, bien por operaciones que no han sido contabilizadas, porque existen diferencias entre el valor contable y el valor razonable o por ajustes en valoración de participaciones. Así obtendríamos el patrimonio neto real de la sociedad. El segundo paso sería el cálculo del valor real de las acciones. Ese cálculo del valor es igual al patrimonio neto real que acabamos de ver, cómo se calcula entre el número de acciones que hay en circulación. El cálculo del número de acciones a emitir. Desde las dos clases de fusiones que hemos visto. Si estamos en fusión por absorción, el número de acciones que debe emitir la entidad X por su valor real de las acciones es igual al número de acciones que tiene la entidad Y por el valor real de las acciones de Y. Por lo tanto despejamos el número de acciones a emitir por X que sería igual al número de acciones de Y por su valor real entre el valor real de las acciones de X. Y en el caso de ser fusión por creación, el número de acciones a emitir por la nueva sociedad por su valor real sería igual al número de acciones de la entidad X por su valor real más el número de acciones de la entidad Y por su valor real. De ahí despejamos el número de acciones a emitir por la nueva sociedad que sería igual al patrimonio real de la sociedad X, es decir, el número de acciones de la sociedad X por su valor real más el patrimonio real de la entidad Y, número de acciones de Y por el valor real de Y. Todo eso dividido entre el valor real de las nuevas acciones a emitir. Y por último tenemos la contabilización. Nos vamos a basar en la fusión por absorción. Desde un punto de vista tenemos la sociedad adquirida. El primer paso sería reapertura de la contabilidad. Damos de alta todas las cuentas de activo en el debe y las cuentas de patrimonio neto y de pasivo exigible en el haber. A continuación traspasamos el activo y el pasivo, es decir, liquidamos la sociedad. Por lo tanto, pasamos todo el pasivo entregado a valor contable al debe y el activo entregado al haber. Y la cuenta socios cuenta de fusión recoge el patrimonio neto real de la entidad que se va a adquirir. Y la diferencia que haya entre el patrimonio neto a valor real y el patrimonio neto a valor contable se reflejará en el resultado, bien sea positivo o negativo como vemos en el segundo asiento. El siguiente paso es traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias ese resultado de fusión, bien sea positivo en el primer caso o negativo en el segundo caso. Y por último entregamos las acciones a los socios. Damos de baja las cuentas de patrimonio neto que tiene la entidad adquirida y la contrarrestamos con los socios de cuenta de fusión que recoge ese patrimonio real neto. Y a continuación, por parte de la sociedad adquirente, el primer paso es, de nuevo, reapertura de la contabilidad. Reflejamos en el debe todas las cuentas de activo y en el haber las cuentas de patrimonio neto y pasivo exigible. Y a continuación, emitimos las nuevas acciones que hemos calculado en el paso anterior a la contabilización y emitimos las acciones o participaciones emitidas a capital emitido pendiente de inscripción. Y a continuación, recibimos el activo y el pasivo de la sociedad que se ha extinguido y es la sociedad que vamos a adquirir. Por lo tanto, reflejamos en nuestra contabilidad como sociedad adquirente el activo de la sociedad adquirida, el pasivo de la sociedad adquirida y su patrimonio neto real reflejado en la cuenta de socios de sociedad disuelta. A continuación, inscribimos en el registro mercantil la ampliación de capital. Ese capital emitido pendiente de inscripción lo llevamos a capital social y a prima de emisión. En su caso, pagamos los gastos de emisión con cargo a reservas y entregamos las acciones a los nuevos socios. Esa cuenta de socios de sociedad disuelta que englobaba el patrimonio real de la sociedad que adquirimos la intercambiamos por las acciones o participaciones emitidas para esa sociedad que se adquiere y que va a ser socia de nuestra sociedad resultante. También tenemos que tener en cuenta el caso de las sociedades participadas. Es decir, existe una sociedad X y una sociedad Y que se van a fusionar y puede ser que X, la sociedad adquirente, tenga acciones, tenga una inversión en capital de la sociedad Y o que ocurra al contrario, que sea la sociedad Y, la adquirida, la que tenga inversión en capital de la sociedad X. Procedemos con los mismos pasos que hemos visto para el caso anterior. Lo único, las únicas salvedades son que en el cálculo del patrimonio real a efectos de fusión, además de los ajustes de fusión, debemos aplicar ajustes en cartera. Es decir, restamos el valor contable de la participación que tiene una sociedad en la otra y sumamos esa participación, pero a valor razonable. Así obtendremos el patrimonio real, el patrimonio neto real de la sociedad. A continuación, calculamos el valor real de las acciones dividiendo ese patrimonio neto real que acabamos de calcular entre el número de acciones en circulación. Y el siguiente paso era calcular el número de acciones a emitir, teniendo en cuenta también el caso de fusión por absorción, como hemos visto anteriormente. Y tenemos las dos clases de fusión que puede ocurrir. Por un lado, que la participación adquirente, es decir, la sociedad X, posee acciones de la adquirida, de Y. En ese caso, calcularemos el número de acciones que tiene que emitir X por su valor razonable, sería igual al número de acciones que tiene Y menos las acciones que tiene X de Y por el valor razonable de Y. De ahí despejamos que el número de acciones que tiene que emitir X es igual al número de acciones que tiene Y menos las acciones de Y que están en posesión de X por el valor razonable de Y dividido entre el valor real de las acciones de X. Y si ocurre al contrario, que es la sociedad adquirida Y la que posee acciones de la sociedad adquirente X, en ese caso, el número de acciones que debe emitir la sociedad X más el número de acciones que tiene Y en X por el valor real de X es igual al número de acciones que tiene Y por el valor real de las acciones de Y. De ahí despejamos que el número de acciones que debe emitir X, la sociedad adquirente, es igual al número de acciones que tiene Y por su valor real menos, o sea, dividido entre el valor de las acciones de X. Y a eso hay que restarle el número de acciones que tiene Y en la entidad X. Y en cuanto al último paso a la contabilización, las diferencias las encontramos en el sexto paso de la contabilización, cuando se entregan las acciones a los nuevos socios por la sociedad adquirente. Si estamos en el caso de que hay participación del adquirente, es decir, de X, en la sociedad Y, es decir, la sociedad adquirida, cuando entregamos ese patrimonio neto real de la sociedad adquirida que está reflejado en la cuenta de socios de la sociedad disuelta, lo llevamos a acciones o participaciones emitidas como hacíamos en el caso anterior, pero además debemos llevarlo también a la inversión financiera que tiene X en la sociedad Y. Y si ocurre al contrario, que en la sociedad Y, la sociedad adquirida, la que tiene acciones en X, en la sociedad adquirente, esa cuenta de socios de la sociedad disuelta que refleja el patrimonio real de la sociedad adquirida, debemos llevarlo a acciones o participaciones emitidas y a acciones propias. Gracias.